Que se repita Pues si mentalizaría permitida No me lo van a creer No me lo van a creer Que se repita Y entonces Que se repita Estos más negros que mi alma De plano Pero vamos a hacer limón De verdad ya voy a ir a traer limón Y vamos a ver como vamos a hacer Si usted hay un pesito negro Le echa limón y tal Y para la tienda En urgencia Por un dólar de huevito Ay Ay no lo van a ocupando Hasta aquí llegó el ladrón De buena suerte A saber por qué no ocupan los basureros No sé por qué La gente ¿No es que nosotros los salvadoreños Ahí somos? Bien Así somos salvadoreños No yo no soy así Yo soy peor Ah bueno Ah papá tiene su 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 ¿Qué cosa? Y lo peor fíjate que esto afecta el agua del río Porque aquí te afecta el río Cuando hay norte no vuela Si pues No está fácil Yo creo que anda bueno el bolsón En el bolsón anda bueno ¿En qué lado? ¿Ah? ¿En qué lado? Eh Esperate En el lado de delante dice Aquí en la bolsa de la bolsa izquierda ¿Está bien? Cuando un bolado se saca huevos Jejeje Jejeje Ahí en el bolsón En la bolsa izquierda Uuuuuh No hay que quedar tan bobito Es de apu Ajá ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Las emergencias ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay muchas veces Viene el mes de junio Después viene el mes de julio Después viene el mes de agosto Después viene el mes de septiembre El día del desfile Después viene el mes de septiembre En la izquierda del bolsón ¿Cómo se ve que lo tiene? No es No es No es mucho No es mucho No es mucho No es mucho Dice la mayoría Viene la mincha allá Allí pues saltando Y ahora los palos Como están de aguacate Cargadís ¿De qué tamaño? Así Así De todo tamaño De todo tamaño No es que ahí está Donde No es más ligero Padre santo Yo el día compré uno Un aguacate A dólar A dólar Así ven ¿Pero con aguacate de esos Pago comiendo un mes? Yo le doy a la tres coras Mi madre Es que no le va a doler Para darle a la tres coras Entonces quema los dedos Tira lo de la cara Que lo tiran en la cara Para salir Vean que tienen la chabacana Allí vean En la bolsita Ay tío Cachete de pistola Es por la gordura Vaya mire No el calor Es bajo Con un gatito Mira que mire Como dejamos ahí Sí Ya se mira diferente Y ahí en esa esquina Está peor Todavía Vamos a ver Si venimos a hacer Una galerita Nosotros aquí Mucha Hay que venir a vender Hay que venir a vender Pasteles Ya se va diferente Se pone lámina Así como esa De cuatro yardas Sí Mira diferente Pero aquí Si la cantearon A esto Mira Mira esa galerita Que han hecho Y de esa lámina Toda podrida Con nylon Con agua Esa es la que vinieron A hacer para mí No es a esto Esa es la que vinieron A hacer para la camilla No fue a aquella Esa es No Pero no hicieron algo Bueno No De esta vara Para la otra vara Hicieron llamaradas Tiene la vez Sí No hombre Sí Que te retiramos Un poquito más Porque Vamos a quemar Tengo una llamada Dejo que Sí Si hombre De ahí De ahí Del tibuelote Se para acá A ver Esperate ¿Qué estás diciendo? Fíjate que aquel día Me decía Dígale Me decía Dígale Porque no le hacía Pós Dígale Pues Dígale Imagínate Te estaba diciendo Dígale 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 Vamos a ver Que la sonda Sí Pero escúchale María Que 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 Vayan allá A la Que Sonda ¿A dónde Vamos? Al río A qué hora La yema Muchachita ¿Qué gran Pepe Está allá Haciendo pipí ¿Sabes? ¿Qué gran Pepe Está allá Vila 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 Va a tocar estar Contocedera Vos Por vos Gracias Pina María ¿Qué cosa? Que 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 Y Quien Dice Que No Tanta Gente Que Ha Muerto Yo No Padecía De La Presión Y Mira Cómo Estás De Choleña La Presión Te Voy A Contar Primero Dale Un primo De Nosotros De Paro Y Dice Que Él Andaba Feliz Con Los Niños Después Fue A Jugar A La Cancha Solo Llegó Ay Dice Que Vira Descansar Y Vira Cenar Dice Sanito Dice Dos Bocados Se Echaba Cuando Él Murió Y No Le dieron Nada Más Que Un paro Es Como El hijo De El Niño Catochito De Un paro Moría También Sí Porque Son Los Hechos Sagrados Alimentos Ahora Pasa un señor Vendiendo Cajonetas Y Estaba Vendiendo Una Vitamina La Señora Aquella Que Pasa Siempre No Otra Que Vende Vitamina Natural Yo Le he Agarrado Pero Es Cara Yo Le he Agarrado Por Contado Y Ahora Pasa Cobrar A Y No Es Mentira Pero Yo Busque Estaba Contar Historia Vino Dijo Señor Va Fije Dijo Yo Le puse Una Cosa Cuando Esa Vacuna Necesitien Dijo Uno Todo Era Bien Dijo Fije Dijo Yo Me puse Dos Dos Y Yo Dijo Me Puse Dos Dijo No Me Quitan Donor De Corazón Dijo Y Dijo Me Siento Bien Propenso A Un Como Un Faro Dijo Porque Si Le duele Corazón Entonces Le Me da miedo Porque siento Que la noche Me va a Respiración Va Y eso Y eso Y eso Es Y eso Y eso Es Verifico Te voy a decir Por qué Es verifico Ey Yo Debil Le pongo Es Puesto Que me aguarda No Fíjense Que a ver A vos Por donde Te estripas Te metes De granos De espinillas Millo Te lo dices Como lo estripando Espinillas Para la cara Por eso Mira Yo creo Que la tercera No De la segunda Ay Ya me olijiste Una mala Ay Vas a trencar Los zapatos Cuando me muero Mala ¿Por qué? No 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 Porque Dicen que Estamos quemando La basura Mira mi gente Me dijo Mira doctora Ya no hay De las otras Le voy a poner Una moderna No No hubo gente Que ya se moría Casi Pues con la segunda Yo era Primero Pobre compadre Chumelo Ya se Chumelo Ya paraba El caite Chumelo Me puso Qué barbada Toronchosa Como cara Loma Cuzucos Compadre Mira los videos Este Saludo Por usted Chumelo Pobre compadre Si te besaba A vos Así te andaba Besando A vos A vos Prendido Una gran fiebre Pobre compadre Salió con los zapatos Llevas de polvo Pues si pero hablando De eso Norma Es cierto Mucha gente Está muriendo De eso No creo Que no Que no No creer El diablo Me voy viendo las cosas De la vida Que antes no seguía Tanto de paro La gente joven Que fue muriendo De paro Está raro Eso Me voy a ir A veces A veces Se acuestan Dormidos Y manejen Muertos Y los llevan A medicina legal Y de paro No No creas Es que eso 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 Verifico Dijo el viejito Fíjate que uno No sabe Qué líquidos Son Ahí Poniendo el brazo Echel pasmado Aquí Póngamela Y como era Obligación Decía vos Porque teníamos Que ir a Aguate No que yo No me la diera Puesto Echel Yo Desconfiado No voy a Creer Mi familia No te la pongas No te la pongas Y yo me siento El viejo Porque me la No me la pusieron La va a quedar Vivo Ya me voy Por eso Le voy a sacar Los ojos Mi familia No la tiene Ninguna Raga Solo No te la pongas